Si te parece, Nancy, vamos a pedirle al equipo de producción que nos proyecte cómo el presidente advierte que no podrán detener al Tren Maya a pesar de que el Poder Judicial quiere dar este golpe técnico del que señalaba en la mañana. Vamos a ver, escuchar. Que se concedió una suspensión definitiva para frenar el desmonte y tal en los tramos 3, 4, 5, Norte y 6 del Tren Maya. ¿Ustedes ya fueron notificados sobre esta resolución? No, tampoco. Tampoco. No, y van a seguir queriendo parar las obras, pero no van a poder porque de acuerdo a la Constitución, a las leyes, tenemos nosotros el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo. no se va a poder cancelar las obras, no se puede. O sea, una cosa es que violen la Constitución. A ver, que me digan los ministros si no la están violando, cobrando más de lo que cobre el presidente. Y otra, pues, es ya querer dar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo. O sea que ya no ejecutemos nada. ¿Es cancelar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo? ¿Es cancelar un poder? ¿Es cancelar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo del PAN? Sí. Sí. Un senador del PAN presentó una iniciativa, luego la retiró. Rentería Este Ese sí Muy cercano A pensamiento fascista Porque ya dije que no hay fascismo Como pensamiento dominante Afortunadamente en nuestro país Pero se planteó eso De que se me destituyera La corte me destituyera Y era tan Absurdo Que tuvo que Retirarla Le echó la culpa A sus asesores Pocas veces Habla el presidente Y mira que se lo he planteado Hasta yo En alguna mañanera Del golpe blando De si está Ya echado a andar El presidente Ha hablado de que la oposición Se ha portado bien Y hoy sí habla De este concepto de golpe Lo que Para mí Es de llamar la atención Que el presidente Ya esté Hablando de golpe Técnico De golpe blando De golpe Como lo quieran poner Golpe mediático En fin Eh